La situación que se está dando en este momento, me he comprometido con la compañera Luisa porque ella me ha informado no ahora sino días atrás, yo también le he estado dando seguimiento a que ellos ya han presentado toda la documentación necesaria para que el Ministerio les transfiera. El POA de la Federación se aprobó en febrero porque a finales de enero el Ministerio emitió el acuerdo ministerial con los techos presupuestarios donde hubo también una reducción del 19.5% al presupuesto y con ello ya la Federación presentó los documentos habilitantes al Ministerio para la transferencia, entonces le estamos dando seguimiento también ya Ángel como delegado financiero nos va a apoyar en eso para determinar y establecer en matriz en Quito cuándo se va a realizar esa transferencia. Esperemos que ya no pase de una o dos semanas, ojalá lo menos, lo máximo posible en esta semana se transfieran los recursos y asimismo la Federación les pueda pagar sus sueldos del mes de enero y febrero. Eso es lo que nosotros nos hemos comprometido con la Federación y ahora nos comprometemos también con ustedes de presionar a Quito, de darle seguimiento respectivo para que sea lo más pronto posible porque obviamente entendemos que ustedes necesitan ese sustento para su familia, para vivir, para trabajar, para cumplir con sus responsabilidades familiares y no pueden obviamente estar en pagos por mucho tiempo, entonces esperemos que ya en esta semana les podamos cumplir con esos pagos. Pero yo vuelvo e insisto, o sea, no es que esto ocurre solo este año. En eso ustedes deben ser conscientes, ¿no es cierto? Todos los años ocurre esta situación por los organismos deportivos. Y la que menos recibe. Sin embargo, esas palabras ya están trilladas como decir cantera deportiva, que la mejor provincia que tiene esa clonera deportista. Eso no vale en la realidad. Entonces, como ex deportista que lo dictó sin pedir nada y esta distancia como técnico, pido un poquito de dignidad, digo, me digo un sueldo que realmente esté con lo que yo hice por esta provincia y por mi país y no coincide. Entonces, ustedes van a manifestar, es por lo que nuestros dirigentes también no priorizan, no buscan un presupuesto que coincida con la realidad de quienes servimos a hacer eso. Nada. Porque si yo como presidente y tengo excelentes ejes deportistas, tengo que seguirlos tratando con dignidad para que mejore su calidad de dinero, preparándose. Entonces, mira un caso patético. A veces viene gente de afuera sin alarnos nada, ganando dos, tres veces, hasta quizá cinco veces el sueldo que gana un técnico. Sin embargo, no quieren preparar a un deportista esmaraldeño para que él se haga cargo de todo. ¿Qué está pasando? Entonces, con esas cuestiones, y disculpe que nos estemos saliendo de una, de que no hay que conocer, sin querer polarizar, pero tenemos que ser bien claros. Aquí no se prioriza la realidad deportiva de tanto los trabajadores y técnicos, sino que del amigo, y eso es humano. Eso es lo que tiene que cada, el país, el ministerio, priorizar técnicos, no es el deportista, es el técnico. El protagonista sí es el deportista. Sin embargo, al deportista, perdón, al técnico, se lo minimiza, se lo menos aprecia. Sin embargo, así hemos sobresalido. Y estamos en la lucha. Porque quienes hacen un gol en la selección del Ecuador sí son esmaraldeños. Y algún día ellos van a ser técnicos. Y estoy más que seguro que con un buen dirigente, ¿dónde ellos vayan a trabajar? Están bien cuadrados. Desafortunadamente acá es diferente. Continúe. Muchas gracias. Bueno, nunca. No, y en el fondo, claro que el asunto del sueldo es una prioridad. Pero qué tal si nosotros no estuviéramos trabajando, estuviéramos organizando los chicos, estuviéramos en nuestra casa. Entonces seguimos elaborando normalmente, como que si el suelo estuviera al día. Eso es algo importante también que se debe de desarrollar aquí. Usted nos informa que no hay dinero, es verdad. Entonces seguimos elaborando. Y queremos arrimar el hombro con la presidenta que está aquí, que es nuestra, que es Serena Nieves. Por eso estamos aquí. Y seguimos arrimando el hombro, especialmente mi persona, el hombro en Federación, para que esta Federación siga adelante. Porque yo tengo 40 años en la Federación. Fui deportista, he tenido logros y sigo en Federación. Y sigo donde yo, mientras yo tenga vida. Porque esa es la misión del deportista, ayudar a su provincia. Y eso es lo que yo hago. Entonces, en el fondo, yo agradezco a todo lo que usted está diciendo. Pero llévese en la mente que lo que estamos aquí, que estamos ayudando a la Serena Nieves. Ella es la presidenta nuestra y estamos poniéndole el hombro para que esta Federación nos caiga. Seguiremos con lo que respecta a mis personas. Y creo que la mayoría de los compañeros que están están haciendo lo mismo en sus tratamientos y en la práctica lo que estamos haciendo es porque estamos laborando normalmente. Y nadie ha salido a la calle a decir Federación no está de bien. Federación no nos paga. Federación es simple. La gente está laborando. Todos los entrenadores están laborando normalmente. Eso llévese solo al ministerio y a usted que está preparando esto. Qué bueno. Vamos a explicar ese respaldo a los dirigentes de que haya ese trabajo en equipo. Y algo que tienen que demostrarles es el Edine. Como usted lo dijo, es una presidenta que ha sido deportista y es de ustedes. Es de la provincia y ella está asumiendo este reto que es grande porque está al frente de una Federación Deportiva Provincial. no es algo sencillo. Es un reto muy fuerte, es un reto muy grande, una responsabilidad muy grande y si ustedes le apoyan y le aportan, las cosas se van a dar para bien y ella va a poder cumplir objetivos que va a tener. Pero como yo les dije y lo mencionó también la administradora, nosotros como ministerio en este momento estamos aquí por pedido justamente de nuestra compañera presidenta que nos pidió que hablemos con ustedes y les informemos de la situación económica del país y de la situación de la transferencia de los recursos. Para que ustedes conozcan que no se les ha pagado no porque Federación no ha adquirido. No es que los recursos los tiene Federación y no quiere pagarlos. Si nosotros venimos a informarles que el ministerio no ha transferido porque todo lleva un proceso de control para poder transferir los recursos, de verificar si toda la documentación está completa, está en regla para poder transferir los recursos. Nosotros vamos a agilizar eso y les transferimos. Pero si también valga la oportunidad en este momento pues para poder conversar, interactuar con ustedes en el sentido de que tienen que todos arrimar el hombro como lo dice nuestro compañero del entrenador de pesas y aportar y sumar y ser un aporte positivo para los objetivos de nada, apoyar y respaldar las decisiones que tomen las autoridades de la Federación, que siempre van a ser para bien de la institución. Creo que eso es todo lo que nosotros teníamos para la Federación Deportiva como guardia nocturno del Coliseo Número y así ante Coliseo Gallardo. Estoy presentando aquí un oficio relacionado, esta coordinadora, a mi jubilación. Yo tengo 40 años de servicio en la institución, 86 años tengo de vida, estoy en el 10 al día y quiero que se me dé la partida de jubilarme para poder aprovechar los pocos días de vida que me quedan. Entonces yo quiero que la institución tome en cuenta esto, porque yo ya no quiero estar más de guardián nocturno en el Coliseo Número y así. Me siento enfermo y además de eso estoy perdiendo la vista. Eso es lo que yo quiero. Las estimaciones nos ha contado, el recurso que nos ha tocado para la Federación Deportiva que estamos en el 16, en el 28, que se va a demorar también, está muy bien. Pero no estamos hablando ni tocando el tema de dónde hacen los deportes. Tenemos que hacer el deporte con los chicos. Con el secretario deportivo de la Federación de Esmeralda, dos millones, casi. Y luego de ese día que era San Rafael, que era nuestra pista atlética, que costó más de un millón, doscientos mil dólares, se está perdiendo. El ministerio invirtió ocho millones de dólares, aproximadamente, en rehabilitar el complejo deportivo de San Rafael y eso se quedó en nada. Es más, terminó destruyendo los pocos que teníamos. Ese tema nos lo han tocado. Y eso es primordial para que eso empezara a trabajar en eso o fiscalizar, no sé, porque lo poquito que hay ahí se lo están llevando los ingenieros, los arquitectos que empezaron a trabajar. Entonces, por favor, trabajen en eso. Pero dicen eso porque el colegio no lo diga así y no se destruye. Unos dos días se vienen con todos. Son unas semanas de lo que estamos en funciones. De hecho, pues ustedes saben, yo estoy en funciones a partir del primero de febrero y hemos ido a visitar a San Rafael y no es mentira lo que usted dice. Así hemos constatado. La semana pasada yo estuve en el ministerio en Quito, tuve una reunión con infraestructura para hablar sobre los temas de obras de toda la zona, no solo de Esmeraldas, de toda la zona. Y obviamente se planteó el tema de San Rafael. Entonces es un tema que a veces se nos sale de las manos del ministerio, les hablo, porque siempre lo que es obras públicas lo ejecuta el SECOC, que es otra institución. Y obviamente el ministerio ha pedido un informe, y no ahora, sino tiempo atrás, está pidiendo información de qué ha pasado con esta obra, con este complejo. Pero sí aclarar que no es lo que dicen, porque usted me decía, dicen que se ha invertido 8 millones de dólares. O sea, eso es falso, no es así. Ni siquiera el total de la obra creo que está considerada en ese valor es mucho menor y no es lo que se ha invertido hasta el momento. El dinero, digamos, no se ha ejecutado o los procesos se han quedado ahí. Hubo problemas, me parece, con el diseño. Al momento de hacer la obra se encontraron con tuberías, cosa que no permitió, según lo que nos han informado, hacer la obra como estaba prevista. Entonces son más que nada temas técnicos, que no permitieron avanzar con la obra. Pero no es ese valor que ustedes hacen mención, que se ha invertido. Perdón, el valor fue el que estaba en el entrego ahí, 7 millones 800 millones de dólares. Planificado. Sí, planificado para la obra. La obra que revisó, miró y no quiso entrar, porque desde la piscina estaba terrible la situación. Entonces el presidente en una reunión lo que dijo, bueno, si tienen aquí a 40 minutos en SEAC, ¿para qué seguir con esa obra? Ahora, yo pregunto, el año pasado, por aquí mi compañera amiga Lourdes, me corrigió la semana pasada que tuvimos una reunión. Porque nosotros, los de atletismo, nos sacaron del complejo, nos votaron. Porque ya no era, no era el ministerio que era el dueño de esa, no una empresa privada. No era un carma en hacer el entrenamiento ayer. Ahora, ¿nos van a dar las facilidades para nosotros? Bajo decreto ejecutivo se creó, el año anterior, la empresa pública, no es privada. Hubo una empresa pública que se llama SEAC. O sea, empresa pública SEAC, que maneja los centros de atletamiento de todo el país, que son 5. Entonces esta empresa pública creada, o sea, es nueva, recién creada, es la que se encarga de la administración de esto SEAC. ¿Y por qué se crea la empresa pública? Porque obviamente la empresa requiere realizar su propia gestión, su propia administración, con estos escenarios, para en el tiempo ir sosteniéndolos, ir manteniéndolos, ir administrando. No todo el tiempo el ministerio y el gobierno pueden sustentar la parte económica que requiere para el mantenimiento y la administración de esto SEAC. Entonces por eso se creó la empresa pública. Atrás de la empresa pública, ¿qué significa? Que esta empresa va a definir y establecer tarifas para el uso de las instalaciones, así como para también el uso de los servicios. Ustedes saben que hay residencia, que incluso había un comedor y se daba alimentación. Entonces la empresa pública también es nueva. Ahorita incluso durante este tiempo hubo un tiempo de transición, porque cambió gerente, cambió de lugar donde estaba ubicada la empresa y están retomando todo el tema para la administración. Sin embargo, Celso y Celerina, la primera vez que nos reunimos, igual hace varios días, nos planteó igual esa necesidad e hicieron la gestión ante coordinación para poder hacer uso de las instalaciones para los entrenamientos. ...de las gestiones que se habían hecho con la economista María Isabel Cabreda, que es la gerenta de esta empresa. Ella está muy deseosa de colaborar. Yo le había dicho a ustedes, compañeros, que nosotros concomitantemente con la colaboración que va a dar el SEAC, nosotros tenemos que también brindar nuestra colaboración en cuanto a la asistencia a los entrenamientos y tratar de que el lugar que es el centro de entrenamiento permanezca en buen estado. Para que esa infraestructura, esos lugares donde se entrena, duren mucho más tiempo. Oigan, nos había pedido a nosotros rápidamente la colaboración con algunos elementos como pintura, la máquina de limpiar el SEAC. Yo se lo había dicho en la semana pasada a ustedes y yo creo que eso sí se va a dar, porque yo voy a insistir. Yo tengo, y no es que lo diga porque... pero yo tengo la posibilidad de que soy muy amigo de María Isabel Cabrera. María Elena Cabrera. María Elena Cabrera, ella fue alumna mía cuando yo viví en Cuenca. Somos muy amigos y a mi hijo Celso le vamos a ayudar. Pero en retribución de eso lo que queremos nosotros es que compartamos los espacios. Los espacios, nosotros podemos hacer tipo banner donde exista la propaganda de la empresa, de la federación, del ministerio. Y ir allá los días sábados a hacer tipo de minga, de limpieza. No todos los sábados como yo les decía, sino que tenemos que nosotros también hacernos dueños, pero en el sentido más básico de esas instalaciones, o sea, cuidarlas. Entonces esa va a ser la forma de que nosotros podamos llegar todas las disciplinas que quieran ir. No solamente las que habíamos pedido, habíamos pedido cinco o seis disciplinas, pero ella al final dijo que pueden ir todas las disciplinas que existen allá, de combate, boxeo, judo, perdón, lucha, karate, tecualdo, baloncesto, fútbol. Entonces podemos ocupar incluso otros espacios para otras disciplinas. Hay una cancha o un coliseo de pulvo o sala que se pueden utilizar para otras disciplinas. Así que yo pienso que nosotros tenemos que pensar mucho más allá. En otras partes del país, en Quito, en Guayaquil, hay deportistas que tienen que recorrer más de 45 minutos. Mucho más. Tienen que recorrer horas de transporte para llegar al escenario deportivo. Nosotros apenas tenemos que, si nos reunimos en un sitio, que es el parque infantil, que es el sitio más céntrico acá o más característico, y nos reunimos en el parque a X hora, lo que hay que hacer es un poquito puntual en lo que podemos hacer, y nos vamos a Río Verde, entrenamos dos, tres horas o dos horas y media, regresamos y ya estamos en otra casa y cumplimos por el parque. La mayoría conocen la infraestructura que tienen estos centros. Entonces, gracias a las gestiones que se han realizado, pues va a haber la apertura para que se ingrese a los entrenamientos. Es cuestión de siempre organizarse, de cumplir horarios, de cumplir puntualidad y de aportar también, de ser mutuo con lo que la empresa pública, en este caso, va a hacer por Fede Esmeralda. En otras federaciones también me refiero al caso de Imbagura y Carchi, hacen uso de estos centros de alto rendimiento que hay también en Carjuel. Entonces, hay que siempre aprovechar las fortalezas que tenemos como zona o como provincia en el deporte. Y una de las fortalezas es contar con esta infraestructura. Sí, la federación ya se va a encargar también del tema del transporte, ¿no es cierto?, de solucionar con el tema del bus, me imagino, pero ya depende de que haya esa buena predisposición de ustedes. Entonces, sí se va a abrir el ingreso. Porque eso es lo que usted tiene la duda, dice que en algún momento le sacaron. Ya no va a ocurrir eso, ya no le van a sacar. Y no solo a los otros, por entrenamiento, por corazón. Sí pudo haber ocurrido eso, porque fue en el momento que se creó la empresa y había esa posición de que ya no se permitía el ingreso para nadie, pero ya ha pasado el tiempo y más bien ahora las personas que están al frente de la empresa están mostrando su apertura, pero siempre y cuando también nosotros como federación correspondamos con el cuidado, el mantenimiento y también algún tipo de... importante eso. Y siempre es bueno y deseoso. Nosotros deseamos que esa comunicación que a través suya la estamos escuchando ahora la mantengamos con el personal de la Federación Deportiva. Que sean ellos los que nos tengan informados de todas las actividades que se realizan, de todos los que hacen beneficios del deporte de la provincia. Lastimosamente ese no es lo que ocurre acá y por eso es que hay esa cierta incertidumbre y a veces hasta duda de los trabajadores y qué es lo que ha hecho que su presencia llegue hasta acá. La falta de comunicación. Que son los directivos, los que están a la cabeza de la Federación, los que tienen que darnos las directrices, los que tienen que darnos los lineamientos e informarnos de todas las gestiones que se están realizando en beneficio de todos quienes hacemos la actividad deportiva acá en Federación Deportiva. Entonces por eso es importante que esté usted acá y nos comunique. Especialmente porque creo que la mayoría de los que necesitamos aquí estamos por la situación económica. La situación económica que aparentemente la gente está tranquila, quietita, bien callada. Todos estamos callados porque usted ha sido explícita en decirnos muchas cosas, mucha realidad de lo que vive el deporte del país. Sí, pero yo tengo algunas preguntas, unas dos preguntas. Yo quisiera saber de dónde sale el dinero que se paga la Federación Deportiva. Si es del presupuesto nacional o de dónde salen esos dineros que usted me pregunté. Porque si es del presupuesto nacional, yo tengo entendido que nosotros el deporte, el Ministerio del Deporte no es el único que recibe dinero del presupuesto nacional. Son todas las instituciones las que reciben dinero del presupuesto. Y siempre es el deporte. Quienes estamos en el deporte los que quedamos relegados de último. Y por eso también es que siempre hay esa duda acá con nosotros. ¿Cómo es que nosotros siendo parte del sistema financiero del país? A otras instituciones les pague educación, salud y muchas otras instituciones. Tenga el día y nosotros se nos dice que es documentación. Que falta documentación y porque a otros no les falta documentación. De pronto ya tienen mejores dirigencias, están arriba, están en las cabezas y nosotros estamos abajo. ¿Qué está sucediendo allí? Entonces, algo que no le gusta al presidente Correa. Que diga la diferencia de clases. Parece que aquí hay clases de trabajadores, clases de instituciones. Unas son las instituciones de salud, de educación y de otro tipo. Y otras las de deporte. Nosotros parece, al parecer, que estamos en la última rueda del coche. Y nosotros también somos padres de familia, también tenemos compromisos que cumplir. Y somos ecuatorianos al mismo nivel que todos quienes ganan del presupuesto nacional. Entonces, esa es nuestra inquietud. Esa es nuestra molestia. Porque si hay molestia. Aquí en los trabajadores hay molestia. Usted ahorita ha venido y nos ha dicho, muy bonito, nos ha hablado. Esto del presupuesto nacional, que el problema es con todo el país. Pero realmente aquí hay gente que ya mismo llega a la casa y no tiene que darle comer a sus hijos. Hay gente que le han cortado el teléfono, que le han cortado la luz, que le han cortado el internet, que ya no le fijan en la esquina, que se le están llevando sus artefactos de la casa. Se le están llevando sus artefactos de la casa. Por la situación misma del país. Nosotros también somos seres humanos, también somos parte de este país. Entonces, yo sí quisiera que todo ese ofrecimiento que usted ha venido a hacernos aquí, que sea activo. Que sea activo. Que desde ahorita comience a moverse. Entonces, si Dios permita que mañana, pasado mañana, nos estén pagando, nosotros ya no podemos hablar de dos, tres semanas. La gente está asfixiada aquí. Hay gente que no tiene realmente, créanlo, el licenciado, créanlo, que ya no tiene ni para el pasaje, y llega a su casa y en la tienda ya no le quiere fiar. Esa es la situación del país. En la tienda ya no quiere fiar mucho. Entonces, queremos eso, esa sensibilidad. Aquí ya dijo el abogado y acá el compañero que es cuestión técnica. El abogado. Ellos están trabajando. Todo el mundo aquí está trabajando con los deportistas. Y no se ha parado. Pero realmente la situación ya es apremiante, señorita coordinadora. Entonces, nosotros sí queremos que haya su intervención urgente. Y luego que ya nos pague también el pedido a los miembros de la Federación Deportiva que nos comuniquemos más, que la dirigencia se comunique más con los trabajadores, con los empleados y con todos los que hacemos Federación Deportiva. Yo sí agradezco la presencia de la compañera coordinadora acá, pero creo que no va a ser, ella no va a tener el tiempo para siempre venir a estarnos acá, ayudarnos con esta coordinación. Entonces, son los miembros de la Federación Deportiva los que tenemos que hacer una sola familia aquí, y estarnos informando e integrando. Aquí, en ocasiones, hay demasiado misterio, hermetismo. La gente, porque necesita su dinero de su trabajo, viene y pregunta. Pero aquí, nadie dice nada. Parece que tiene temor de decirle, llamé al ministerio, me dijeron esto y nos dijeron esto aquí. Compañero, esperemos, todos estamos en lo mismo, no hay eso. Entonces, eso es que a veces molesta a los compañeros. En definitiva, yo quisiera que Federación Deportiva nos unamos más. Una cosa que quiero hacer aquí a pie, que no nos olvidemos. Ahorita estamos en crisis, pero también en este gobierno estuvimos en abundancia. Tuvimos días buenos. No nos podemos olvidar que Federación Deportiva había días buenos. Pero quiero recordar que cuando hubieran los días buenos, cuando llegaba la plata aquí como el 15, 10, se nos decía, yo tengo para pagarme hasta el 5 del próximo mes. Entonces, siempre para nosotros, van a ver, han sido días difíciles. Cuando estaba la plata aquí, nos decían, nosotros tenemos para pagarme hasta el 5 de cada mes. Y a veces esperaban hasta el 3, hasta el 30, primero 2 y nos depositaban, cuando estaba el dinero aquí. Entonces, ahora, miren, 3 meses y estamos aquí, plantados, esperando. Entonces, esta es una reflexión para todos. De que somos arriba y el camino nos encontramos. Ahora nos tocó a nosotros sufrir. Y estamos aquí, aquí estamos, estamos dispuestos, pero todos estamos dispuestos a seguir dando. Entonces, compañeras coordinadoras, el pedido es este. La gente aquí está un poco callada. Pero realmente, después que salgamos esta reunión aquí, la gente va a su casa y no sabe qué hacer. La misma expresión de sus demás compañeros. Por eso vuelvo y insisto, las autoridades de la Federación, preocupadas por ustedes, preocupadas por que ustedes sepan lo que realmente está pasando, ha pedido al Ministerio, a nosotros que estemos acá conversando, informándoles. Vuelvo e insisto, el tema de recursos económicos, sí, en el ámbito del deporte lamentablemente no es igual que en otros ámbitos, como usted hizo referencia, sí, eso implicaría cambiar el sistema como tal, reformar todo como tal, y eso implica otras cosas más, sí, en el tema del deporte. Ustedes no son funcionarios públicos directos del gobierno, en eso tenemos que estar claros, como usted hizo referencia a educación, salud. Ustedes son funcionarios de un organismo deportivo. ¿Privado? Incluso que este organismo deportivo tiene derecho privado, sí, tiene autonomía, recibe asignación y presupuesto del Ministerio del Deporte, pero también tiene autonomía en su gestión y en su administración. E incluso las federaciones deportivas provinciales y todo organismo deportivo está en la potestad de gestionar recursos económicos adicionales a través de escenarios deportivos o a través de eventos o a través de actividades, también para solventar necesidades de la institución. Y es algo que también lo deben trabajar en equipo, no solo la persona que está al frente y puede gestionar o realizar actividades de autogestión. Pero de los recursos que recibe obviamente son recursos públicos que son del presupuesto nacional. Pero no se pagan directamente del Ministerio de Finanzas a los empleados, sino se paga a través de esta federación que es un organismo deportivo. Y eso lamentablemente implica a este desfase, a este tiempo que tiene que haber, porque para que el Ministerio le transfiera al organismo deportivo tienen que cumplirse procesos, tienen que cumplirse ciertos pasos. Vuelvo, les insisto, el Ministerio emitió el acuerdo ministerial a finales de enero, en el que se estableció los techos presupuestarios para todos los organismos deportivos, y en el cual la Federación ya podía decir, esta es mi planificación, Ministerio, por favor, para su aprobación. Entonces ya en el mes de febrero es donde el Ministerio le aprueba esa planificación. Una vez aprobado, la Federación tiene que presentar todos los documentos necesarios de habilitantes para transferir los recursos. Entonces, como les explico y les ilustro, lamentablemente no es como funcionarios de otros ministerios, ni es salud, educación, etc., que dependen directamente de la asignación de parte de finanzas, desde gasto corriente. Acá lamentablemente funciona de otro modo, porque obedecemos a un sistema deportivo y obedecemos a la ley del deporte vigente. Entonces, lamentablemente eso conlleva a que ustedes tengan que estar algunos meses, dos o hasta tres meses sin pagos. Esperemos que nunca sean tres meses. Yo creo que en ningún año hemos llegado a tres meses. Siempre ha sido enero y febrero. Siempre ha sido, ¿sí o no?